Más de 3.7 millones de cultivos están en riesgo, debido a que para agosto, septiembre y octubre se proyectan lluvias arriba de lo normal en casi todo el territorio. En la perspectiva climática que hemos analizado en nuestro análisis agroclimático, tenemos que este sector del país principalmente será el afectado por la etapa de la sobrelluvia, toda la sección verde, y los amarillos son las lluvias normales. El problema es que sí es una gran proporción del país que tendrá esta afectación. Nosotros hemos hecho nuestro análisis analizando el tema de la precipitación y nos enfocamos en estos puntos ágidos, principalmente en estos puntos morados, donde vemos que va a haber lluvia arriba de lo normal sobreabundante en estos sectores morados que tenemos en la franja transversal del norte y en el boca costa, que tendremos actividad y con eso tenemos municipios con mayor superficie de cultivos expuestas, lluvias arriba de lo normal. Tenemos departamentos de Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenango, Zacatepeque, San Marcos, Alta Verapaz, los municipios Zacatenango, Aguacatán, Barilla, Salmolonga, Cajolá, Lotenango, Ayutla y Caabón. En total tenemos 37 mil 832 kilómetros cuadrados del país que tienen cultivos en esta zona, son 3 millones 783 mil hectáreas del país y tenemos granos básicos, maíz y frijol. Se trabaja con varios grupos de trabajo en varios departamentos en los que se estará registrando lluvia arriba de lo normal y se están socializando recomendaciones para evitar un impacto a los cultivos y al tema de seguridad alimentaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!